¡Claro, claro! Bien. Saben por qué estamos acá, ¿no? Pues yo no, la verdad, más o menos, un poquito. Para ver qué hacemos con el conflicto este de mierda que estamos teniendo. Más que nada por la zona. Joder, yo no lo veo como un conflicto, pero adelante escucho. Ok. La primera reunión que tuvieron con los chicos, por lo que me contaron, no salió bien. Se agitaron las partes de tanto la suya como la nuestra. Se dijeron cosas que tal vez las dijeron ambos lados en caliente. Repercutió en un tiroteo. Opina igual. Luego de eso, secuestramos al chico este, ¿cómo se llamaba? El de Perro Rosa. Ah, no cojo. El que está atrás de la tuya. Sí, a ese. Es vueltas que no coja. Ok, perdón. Lo secuestramos y tuvimos una charla con él. Por lo que me habían contado mis chicos, él había sido el que había alborotado el tema junto a alguno de los míos. Y le dijimos que si las cosas seguían así, esto no iba a parar. Ok. Que los íbamos a buscar todos los días hasta que alguno lo sea. Y pregunta, porque yo no estuve mucho. ¿Siguieron así las cosas? Lo fuimos a buscar y esto, ¿cuánto fue? ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Que lo buscamos al chico este? Por ahí. Y después de eso, seguimos haciendo nuestras cosas. Los intentamos llamar, no nos pudimos comunicar. Y creo que cayó esta tocha y habló con... Ah, ok, ok. Hay una realidad acá. Ni a usted ni a nosotros nos conviene llevarnos mal. Los dos vivimos el mierdo, ¿ok? Eso no lo va a cambiar nada. Y es la realidad. No nos conviene ni tirotearnos acá, ni cagarnos la vida, ni nada. Al fin y al cabo somos vecinos, no podemos llevar bien, no podemos llevar mal. Eso lo decide cada uno. Como dije antes, las cosas empezaron mal. Es la realidad. Pero eso no quiere decir que tengan que seguir mal, ¿ok? Ok. Yo tengo una idea. ¿Qué suelda? Y no sé qué piensan ustedes. Yo ya les hablé con mis chicos y están a favor. ¡Mándale, mándale! Ambos dos vamos a vivir en mi rol. Es la realidad. Están en la rotonda. Esto empezó por un tema de grafitis. Sí, veníte. El cual es una pelotudez. Voy, voy, voy. La verdad es una pelotudez, pero bueno, escaló por las contestaciones de ustedes y nuestras. Pero es una pelotudez. Entonces, lo que yo te propongo es que ustedes vivan de su lado de Mirror y nosotros de nuestro lado de Mirror. Ustedes en su lado hacen lo que quieran, nosotros en nuestro lado hacemos lo que queremos. ¿Se entiende? Me está interesando esta conversación. Vení, me puedo subirlo, me marcás perfectamente en un autito que es la mitad y la mitad, ¿te parece? Lo que a mí se me había ocurrido es la zona esta que está enfrente al parque nuestra y la zona de la gasolinera, el casino, con la cancha y todo lo que queda, de ustedes. Ustedes en su zona pueden hacer lo que quieran. Nosotros en nuestro lo que queramos. Vos estás diciendo que el canal divide la zona. El puente del canal, claro. Viste que hay dos puentes. Yo te olía sumar una paldecita, una paldecita pequeña, la verdad. ¿Cuál es? A ver el goloso. O sea, la paldecita. Claro, se olía ese quinita y de ahí para atrás. Hagamos algo, la solía que sea neutral. Si ustedes quieren usarlo, usan. Si nosotros queremos usarlo, usamos. No. Es la realidad. La unión me consació. Eso se termina, ata. ¿Qué tamo? Si, nos gustaría esa zonita nomás, de ahí para arriba. O sea, la cuadrita de la gasolina. Casolinera para arriba de ustedes, casolinera para abajo nuestro. Y también nos gustaría hablar de lo que serían los términos de esta división de gasolina. Porque me imagino que no significaría que nosotros no podíamos hacer gasolina y ustedes de por allá. Si no, más que nada, un tema de grafitti, control de la zona, más que nada. Si, o sea, vos tu zona grafiteada, haces lo que quieras. Lo único que te pido es no meter a ir a la policía, porque es mi rol y lo doy mismo acá. Hay familias, hay pibes, es como que no... Al pedo. No, está perfecto. O sea, gasolina para arriba suyo, gasolina para abajo nuestro, que sea nuestra gasolina, no quiere decir que no puedan venir al barco, al barco, perdón, hoy. Al parque a bebotear, a jugar al ping-pong, al mecánico. No, eso te toca, Joshi, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Yo no me boteo nunca, ¿eh? Es verdad, verdad, perdón. Mira al alcalde. Que sea zona nuestra, entre comillas, que controlemos, no quiere decir que no puedan venir o no puedan pasar. Eso es una estupidez. O sea, pueden hacer lo que quieran. Pero no traer kilómetro, no grafitear ni nada de eso. Es mess. Bueno, a mí la verdad me interesa. Ok. Si mi pibe, muchacho, está de acuerdo, claramente. Pa' adelante, sin problema. No cojo. Dime. ¿Qué? Ya sabemos. ¿Qué te parece? ¿Va bien? Me parece, me parece. Va, cheto, todo lo demás, algo para decir. Está perfecto para mí. No, perfecto. No, banco, like. Estoy viendo el mapa y la verdad que estoy conforme. Banco, banco. Perfecto, entonces. ¿Tenemos un trato? Sí. Sí. Es que las cosas se podían haber hablado perfecto, literalmente. Es que yo lo hablé por teléfono, es que esto no era mi problema. Yo simplemente defiendo a los míos. ¿Qué pasó? Yo ya lo comuniqué. No, ¿sabes qué pasa? Vos tenés gente chipita, yo tengo gente chipita. Entonces... Fue como un teléfono de compuesto en el momento y se fue todo para mí. Por eso, pero es lo que digo, o sea, empezamos mal. Ahora estamos bien, supongo. El día de mañana capaz podemos hacer negocios. O sea, ya está. Un fútbol ahí en la cancha. Ahora, por el cajón de cerveza. Ahora, no sé si los chicos quieren jugar. Gente, eso ya son taladeces. Teníamos problemas. Ayer nos tiroteamos y bajaron a tres nuestros. Nosotros somos amigos en la escuela. Ahora nosotros tenemos otra reunión. Pero puede que en un futuro. ¿Le parece? Igual el bancario de Satoshi creo que te está trayendo algo. No sé qué. Le paren los botines. ¿Satoshi, dónde está? ¿Satoshi dónde está? ¿Satoshi? Se fue a buscar algo bien ahora. Ah, no, bueno. ¿Satoshi? La verdad es que... ¿Satoshi? ¿Satoshi? Sí, yo soy Choshi. ¡Aca! ¡Hola! Hola, hola, Choshi. No salí con ninguno de estos, ¿no? No quiero problema. Sí, sale, sale. Chao, si te salgo. ¿Qué pasa? ¡Satana! Bueno chicos, un gusto que las cosas hayan terminado bien. Y quedamos así entonces. Dale, loco de cabeza. Una ley, la ley. ¿Vos tenés mi número o no? Fui el que me... No. No, no, yo no. No, no, yo no. Tenemos una consulta... Es medio idiota la verdad, pero como para despejar dudas. Como para despejar la equis. Nosotros teníamos conflictos con una persona. Una que se llama Sala y toda su gente. Sí. Y en una situación con la que tuvimos con esa gente, no sé por qué la son... En dos, en dos, en dos, en dos, en dos situaciones que tuvimos con esa gente. No sé por qué sacaron a Lelucí sus logros, digamos. O sea, que ustedes no habían... Andan trabado. Una que ver. Pero con mucho detalle. Festejando lo nuestro. Sí, sí, por eso. Pero con mucho detalle. Adjudicando a Victoria. Como si hubieran visto el tiroteo en primera persona. Como si estuvieran letado con ustedes de algo así. No sé qué le vamos a saber si ustedes tienen algo que ver con esta gente. O si... A la mierda, bueno. Entonces, no sé. A ver, si alguna vez he visto a esa tal Sala, es acá. Y a ella única. A su gente, nunca jamás. Es más, ni sé quiénes son. Ni siquiera sabíamos de estar con gente, literal. Ni sabíamos de su existencia, la verdad. Bueno, buenísimo, entonces. O sea, nosotros la bebíamos, habla, pero habla como... Sala viene por Milol, normalmente. De vez en cuando, capaz al Tashel. De veces. Pero más que eso... Pero del Tashel acá hay mucha distancia, ¿eh? No, no, vos pensás que capaz podés ir al digital o algún lado. Estamos a dos cuadras. Ok. Pero... ¿Quién es Tom Clashel? Más que eso, Tom Clashel es el de la izquierda. Vamos a venir que te pase el contrato. Pero más que eso no. Es más, recién me estoy enterando que supuestamente tiene gente. Bueno, sí, se puede decir gente. La realidad es que estábamos contra ustedes y encontró una naranjita. También vivimos por acá en Mirror. Estamos yendo a buscar a Paleto, creo que era por ahí. Hola, mierda. Hola, yo nunca los encontré a la naranjita. Porque vivían en Paleto. Son naranjitas son un poco. Sí, son los que grafitearon en el techo de nuestro barrio. Los he estado buscando. Sí, sí, son medio kilos menos eso. ¿Cobela? Y no me acuerdo. ¿Hoc? Sí, algo así. ¿Hoc? Como pelanza. ¿Hoc? 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 Hay una pena que no mienten todos. No mienten todos. ¿Qué me la pasa? Eh, yo voy a pisar a los tilos, y cuando me pregunten, le voy a decir por mentiroso. Son que...